Bienvenidos a una edición más de Gameplay, la serie de videoblogs que se consolida como una de esas cápsulas de opinión general sobre algunos temas que nos interesan a nosotros los videojugadores. En esta ocasión tengo pensado hablar sobre un tópico complicado y cuya práctica llega a recibir demasiadas críticas por parte de los puristas del videojuego, la piratería. La piratería informática consiste en la distribución y o reproducción ilegal del software. La compra de un videojuego equivale, en realidad, a la compra de una licencia para usar de manera casera. Esta licencia especifica la forma legal de usar dicho software. Por ejemplo, no podemos alquilar, arrendar, suplicenciar, distribuirlo por una red no autorizada o modificarlo por medio de ingeniería inversa. Cualquier uso que se haga del software, más allá de lo estipulado en la licencia, constituye una violación a las leyes que amparan los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de prácticas afecta a sus creadores, esas personas que con el sudor, lágrimas y casas hipotecadas han decidido llevar a cabo su sueño. El dinero que se supone le debe de estar llegando al estudio MDHR, va a parar a ThePirateBay o cualquier otra página de torrents de su preferencia. Gracias a esa práctica deshonrosa, el usuario evita sacar su cartera. Así de fácil y sencillo. Pero vámonos a Europa. ¿Y por qué tan lejos? Se preguntarán. La verdad es que no encontré datos mexicanos que hablen sobre la piratería en ese tema en particular. Lo que sí encontré son publicaciones que hablan sobre la piratería del software en empresas. Aproximadamente un 52% de las empresas usan software pirata, por eso les va como les va. Y las sanciones son gigantescas. Como dije, vámonos a Europa. La consultora Coris, no sé si así sea su pronunciación, se dio a la tarea de investigar el consumo ilícito de videojuegos, películas, series de televisión, libros y música en Reino Unido, Alemania, Francia, España, Polonia y Suiza. Los datos en su totalidad arrojaron lo siguiente. De todos los adultos en total, el 51% la consume. La piratería. Por otro lado, del total de menores de edad que la consumen, la piratería solo sume una pequeña cantidad del 72%. Sin embargo, en el apartado de videojuegos, las cosas son diferentes. De los encuestados, los que descargan juegos se quedan con un 18%. Los que admiten tener una consola chipeada hacen un total del 16%. Un poquito, ¿no? El texto dice, sí, güey, a huevo que hay piratería. No por ser primer mundo va a estar todo bien chingón. Tampoco mami. Sin embargo, también dice, sí, la gente compra piratería, pero tampoco es para que la gente esté mamando con que compres a huevo las cosas legales. No, no, no. Eso no es verdad. Eso lo inventé. Ok, ya en serio. El texto dice que a pesar de la existencia de personas que obtienen productos ilegales, este no es un factor de peso que determine pérdidas monetarias en el mercado. O al menos no pudieron determinar que la ilegalidad fuese algo contundente. Eso significa que la existencia de un mercado ilegal no incita a todos los demás usuarios a conseguir contenido de esa manera. Somos mazos buenos. Quiero aclarar. Esto no significa que el software pirata esté bien. Sin embargo, es un determinante para que de alguna manera esto empuje las ventas legales. En algún momento de nuestra vida hemos consumido un producto pirata, querámoslo o no. Hemos pasado a comprar a locales donde venden payuca, descargado ciertos capítulos de La Rosa de Guadalupe o hemos buscado un servicio para ver películas en línea. Como ese de anime que no es Crunchyroll, quizás hemos descargado algún PDF del libro que necesitamos para nuestra carrera, por ejemplo. Por cierto, me jode esa doble moral. ¿Con qué cara te pones a criticar al tipo que descarga un juego si tú haces lo mismo con una película o la música o el libro? O compartes el tráiler que se filtró de la película de Los Vengadores. Sí, está mal conseguir piratería. Es un golpe muy duro para aquel que se chinga a la madre con tal de lograr un objetivo. Es lo peor que se le puede hacer al creador de contenido. Sin embargo, tengo que verle el lado positivo. Lo tiene, pero desde mi punto de vista. Como consumidor. La piratería tiene sus beneficios. Por ejemplo, mi infancia fue marcada por ello. El primer Nintendo Entertainment System con más de mil juegos. O el PlayStation 1 con juegos que valían 80 pesos. Es de chipeado, ¿sí? Es algo retrocido, lo sé. Pero en ese momento nunca consideré a la piratería como algo mal. De hecho, el concepto de un juego pirata me era algo desconocido. Yo no le daba importancia como ahora. Mi motivación siempre estuvo enfocada en la idea de tener una consola con algunos juegos de mi agrado. Y ya solamente jugar. Hoy en día sabemos que el mundo del entretenimiento es caro. Pagamos por ir al cine, un concierto, por ciertos servicios en línea, música, streaming, libros digitales, etc. Como consumidores tenemos diferentes opciones y la piratería es una de ellas. De hecho, gracias a la distribución ilegal, las empresas han optado por crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de entregar el contenido y hasta se han aventurado a tratar de visitar nuevos mercados. Además, se han creado nuevos sistemas de antipiratería. Pongámonos a pensar en lo siguiente. Sin la piratería, el impacto que tienen algunas marcas no podía notarse. Los mercados emergentes se hubieran perdido de lanzamientos globales y las empresas ni siquiera hubieran volteado a ver el potencial que tiene ese mercado. Gracias a la penetración de la ilegalidad, las empresas buscan llevarnos su contenido en una mejor manera. Dejen de señalar con el dedo, mendigos puristas. Si alguien quiere conseguir un juego pirata, es muy su bronca. Y si compras juegos originales, qué chido, pero tampoco te voy a tener que andar aplaudiendo. Tampoco, mami. ¿Se salió? ¡Gracias! Tampoco, mami. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.